Hola amigos que tal como les va, gusto saludarlos, soy Brian Nasser una vez más junto a ustedes y hoy vamos a hacer un overview, no me gusta llamarlo review, porque los review deberán ser mucho más a fondo, esto es un vistazo general de los equipos que voy mostrando, pero que creo que pueden ser interesantes para alguien que esté evaluando sus compras, como siempre lo digo, y mostrando algunos equipos que son interesantes en los laboratorios electrónicos y este es uno de ellos, es una pistola infrarroja, un termómetro infrarrojo como lo que estamos acostumbrados hoy día que nos disparen por todos lados con el tema de la pandemia, pero que en este caso es una pistola algo especial, que hay alguna diferencia respecto a estas pistolas que se utilizan con las corporales digamos, en esta oportunidad lo que tengo en mi mano es la Fluke 62 Max, hay una que es 62 Max Plus, más, que lamentablemente la quería comprar, tiene un par de diferencias respecto a esta, sin embargo una que no la encontré disponible y lo segundo es que el precio se dispara bastante más también y en realidad las diferencias son son mínimas, hay por ahí un pequeño aumento en el rango de las temperaturas superiores, este llega solo hasta los 500 grados celsius, la otra no recuerdo si hasta los 550 o 600, lo vamos a ver en un momento más, a ver aquí lo debiera decir, no, no dice la diferencia de temperatura, es que loco, debiera decirlo, y el otro hay una deviación de la temperatura a medir en 0.5 grados más en este, este tiene una deviación de 1.5 grados celsius y el modelo más es de solo un grado y el otro trae dos láser indicando cierto el perímetro de la circunferencia de la zona de medición, al margen de eso no hay nada más, así que los invito a hacer un, vamos a abrirlo, vamos a sacar la batería, lo vamos a energizar, vamos a recorrer el menú para ver de qué se trata y al final vamos a terminar explicando un tema respecto a la emisividad que es bastante importante tenerla muy claro, muy presente y para ver cómo funciona esto y cómo ajustarlo para que las medidas sean precisas, ok, bien, si les interesa el tema, como digo siempre, vamos. Somos Nasser, el Electrotronica. Muy bien amigos, vamos a abrir entonces este packing, que es como si todos los flukies vienen más o menos igual, vamos a sacar la pistola, tiene un material, hoy viene media cochina, si, viene bien cochina en realidad, un material engomado, bastante agradable al tacto, vamos a colocar la, ah, veamos qué más trae el packing, bueno, aquí viene algunas características de menos 30 a 500 grados celsius, que se puede cambiar entre grados Fahrenheit y grados celsius, que tiene una óptica de 1 a 10, eso es la distancia del objetivo, cierto, que tiene un puntero láser y que incluye la batería y eso es todo, viene en varios idiomas, nada más. Que tenemos por acá, un suplemento al material, un poco está referido al rayo láser, ah, que hay en el cuidado, bla, bla, las cosas de siempre, que es un láser clasera, en fin, tenemos el manual, que viene en varios idiomas, varios idiomas, vamos a ver en qué página está, está el español, un manual de uso, eso está aquí, ahí, manual de uso, es el mismo manual para el 62 Max y el 62 Max Plus, Infrared Thermometer, la garantía, la introducción, cómo comunicarse con Fluke, información sobre la seguridad, peligro, 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 todo referido al láser, básicamente, acá están los rangos de temperatura que mide, acá está la diferencia que les conversaba adelante, en mi modelo, el Max es de menos 30 a 500, y el Max Plus va de menos 30 igual, pero a 650, hay 150 grados más. Es eso, la precisión, acá está lo que yo le hablaba también, más o menos 1,5 grados Celsius, aquí más o menos 1 grado Celsius. Son básicamente las diferencias, además del doble LED. La respuesta espectral, de 8 a 14 micrones, o micrometros, en realidad, el tiempo de respuesta, este menor a 500 milisegundos, el Max es un poquito más rápido, 300 milisegundos, la emisividad de 0,1 a 1, que es el tema principal, y eso nos vamos a referir al final. Los coeficientes de temperatura, y cómo entrar a los modos, me imagino, ¿no? Y nada más. A ver, y nada más. Y nada, 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 más al principio, y estos son los menús, ¿no? Acá están, claro. Todo el tema de los menús, viene solo con dibujos, y viene... Viene con un apartado aparte. Bien, perfecto, vamos a seguir viéndolo. Y acá, ¿qué nos dice? Ah, exactamente lo mismo que la carátula de... Que la carátula de la portada. Son iguales. Bien, vamos a sacar la pila, la vamos a sacar por ahí. Vamos a dejar esto por acá. Uno ahí. Otro acá, otro acá, otro acá. Ahí. Y vamos a retirar esto del escenario. Bien, vamos a abrir esto, para colocar la pila, y ver, y hacer un recorrido por el menú, ver de qué se trata. Esto va con positivo hacia abajo, ahí lo indica. Positivo hacia abajo. Bien. Y tapamos. Y tapamos. Vamos a ver cómo anda esto. Bien. Retiramos en los tiquitos de la pantalla. Vamos a dejarlo aquí a un lado. Y lo vamos a encender. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí está el láser. Y con el gatillo se trillea la media. Bien, vamos. Entonces, esto, la verdad, las cosas es que debiera ser muy simple. Tiene un auto power off, como ustedes ya se habrán dado cuenta. Y vamos a ir recorriendo el menú. Bien. Con la tecla cell vamos recorriendo el menú, en realidad. Si ustedes, vamos a tratar de partir desde cero. A la primera presión de cell vamos cambiando el tipo de medida. Ahí estamos en average, el promedio, la diferencia, el valor máximo. Light on, lo puedo cambiar con la tecla set. Ahí apagué, ahí encendí, apagué, encendí. En el fondo es el light, es la luz del background, digamos, de la pantalla. Last es on u off el láser. Lo vamos a dejar en on para poderlo ver, ¿cierto? Una alarma height, que en este punto está seteado a 350 grados. Significa que si la medida es sobre los 350 grados va a emitir un sonido. Estábamos en alarma, ¿no? Max light, last, alarma. Luego viene una alarma low, que está en 20, 20 grados. El EMS, que es el índice de emisividad, que ya lo vamos a ver. Grado Celsius, lo puedo cambiar a Fahrenheit. Celsius, este botón de subir y bajar no hace nada aquí. El regenerate off es, en el fondo, el auto power off. Lo vamos a dejar en off. Y ahí vuelve al menú inicial y se acabó. Seguimos, average, a diferencia entre la medida y el promedio, valor máximo, light, que es el backlight, last, que es el láser, la alarma height, la alarma low, el EMS, la unidad de medida, en Celsius o en Fahrenheit, el auto power off y se acabó. Bien, para medir la temperatura basta con que presiones e inmediatamente sale, lo tengo presionado, ¿ok? Sale Scan. Si ustedes se fijan, aquí está variando entre 28,2 y 28,3. Si yo lo suelto, inmediatamente se activa el Hold. Y con el botón CELP, puede ir cambiando entre mínimo y máximo. Y la diferencia, ¿ok? Max, ay, no quiero, voy a dar vuelta al menú mejor. Ahí, mínimo, 28 grados, el promedio fueron 28, y la diferencia es 0. Ahora, vamos a dejarlo ahí en Scan, ahí estábamos Scaneando, ¿ok? Vamos a colocar mi mano adelante, 33,9, la saco, vuelvo a los 28, suelto. Mínimo fueron 28, el promedio fue 30, la diferencia es 5, el máximo fueron 34. Y básicamente eso es todo. Para salir del menú basta con que lo trillee y sale del menú. Ahora, ¿cuál es el asunto? Lo principal a tener en cuenta es que si ustedes se fijan en esta tabla, aquí la voy a sacar de aquí dentro para que se pueda ver mejor en la cámara. Si ustedes se fijan bien aquí, en esta tabla, acá tenemos el cuadro, el cuadro de distancia versus superficie en que el equipo realiza la medición. Y esto es importante, obviamente, tenerlo presente. Si ustedes se fijan, ahí está en milímetros, están pulgadas. Y está un poco complicado de explicarla por las unidades de medidas que tiene. Además, esas unidades que están en milímetros, ahí es la conversión de los numerales en pulgadas que están abajo. Por lo tanto, vamos a utilizar esta otra tabla que tengo por acá que se corresponde a mi charla sobre emisividad que seguramente al final de este overview lo vamos a ver. Cuando tenemos una relación de 10 a 1, los equipos normalmente los conozco de 12 a 1, de 20 a 1, he visto también algunos de 15 a 1, en fin. Bien, esa relación que trae por defecto el equipo, obviamente es propietario del equipo en particular. Por lo tanto, tienen que tener muy claro cuál es la relación. Lo que yo tengo aquí en este minuto es una relación 10 a 1. Si ustedes se fijan, donde dice 1 metro, arriba en rojo, abajo dice 10 metros. Eso significa que si yo estoy a 10 metros de mi zona de medición, evidentemente la zona de medición va a ser 1 metro y ahí está la relación 10 a 1. Si estoy a 1 metro, la superficie va a ser de 10 centímetros. Si estoy a 0,5 metros, la superficie de medición va a ser de 5 centímetros. Es decir, si estoy a medio metro, a 50 centímetros, separado del equipo que quiero medir, voy a estar midiendo en un diámetro de 5 centímetros. Esto es súper importante porque evidentemente, para que la medición sea correcta, la zona a abarcar o la zona de medición debe estar totalmente inscrita dentro del elemento que voy a medir. Es decir, si tengo una máquina grande y si estoy separado a 1 metro, ese equipo lo ideal es que sea más grande que 10 centímetros de superficie, de tal manera que todo el círculo de medición quede dentro de la máquina a medir, porque si no van a suceder algunos efectos de reflexión de la zona de emisión de infrarrojo, del background, como lo vamos a ver un poco más adelante con el tema de emisividad. Entonces, este equipo ya sabemos que si estamos a 50 centímetros, mi zona de medición va a tener un diámetro, digamos, un círculo imaginario de 5 centímetros, en donde el centro de esta circunferencia va a ser el puntero láser que tiene el equipo. Bien. En este caso, acá tenemos un solo puntero láser. A ver, bueno, ahí. Ahí ustedes lo ven, ¿cierto? Y el más, el modelo que es Max+, tiene dos puntos de puntero láser. De tal modo que te indica, ahí tú puedes ver el periodo. Acá no. Este punto es el centro del objeto en que estás midiendo la temperatura. Veamos qué tan preciso puede ser. Veamos los cambios. A ver, a ver, ahí. Estamos ahí con 28,4. Y si me salgo, a, 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 22. Sí, anda bastante bien, ¿eh? Miren, 28,0. Y ahí cambia inmediato. 29, 28,4, 28,4, 28,4, 28,4, salgo. Anda bastante bien, fíjate. A una distancia más o menos prudente. Está, digamos, no sé, cuánto será eso. 20, 30 centímetros como máximo. Bien. Lindo, lindo el equipo. Es un IP54. Es decir, solo soporta gotas de agua. No más que eso. Y por otro lado, ¿qué nos dice? Lambda. La longitud onda. Que ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de la emisividad. Que es de 650 nanómetros. Que con una emisividad menor a un miliwatt. Y C6, C6, bla, 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 bla. Y nada más. De tacto agradable. Es un plástico agradable. Bueno, es fluke. Y la verdad, las cosas que... Es un equipo que en electrónica se... En electrónica, en electricidad, incluso en mecánica. Es súper importante ver si algún equipo está tomando temperatura. En fin, yo lo ocupo mucho en conjunto con la cámara térmica. Ocupo los dos equipos indistintamente. Porque hay alguna aplicación en que anda mejor la cámara térmica. Y otros en que anda mejor este termómetro tipo pistola. Porque, por ejemplo, no sé si tengo acá... A ver. Por ejemplo, esta fuente de poder. Una fuente BUC, cuburicorriente, ¿cierto? Aquí ya se hace más difícil ver sobre qué elemento estoy disparando. Porque la distancia es muy pequeña. Y la precisión de esto a distancia muy corta. No sé qué tal andará. Sirve, pero no es lo más adecuado. Sin embargo, la cámara infrarroja. Que vamos a verla en otro review. En otro overview, como le llamo yo. Es bastante más preciso. Porque todo esto te lo codifica en colores. Dependiendo de la temperatura que tiene cada elemento. Lo cual es grandioso. Por lo tanto, para este tipo de cosas. Yo prefiero la cámara infrarroja. Sin embargo, si tú estás trabajando con una máquina eléctrica. O en un tablero eléctrico. Y quieres ver si alguno de los disyuntores está tomando temperatura. O en algún cable. Esto anda perfecto. Yo lo he probado y anda muy, 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 muy bien. O una batería. Algo más grande anda muy bien. Queridos amigos, este es un instrumento muy, muy, muy simple. El menú es muy, muy, muy simple también. Y en realidad lo único que nos interesa de aquí es poder cambiar el tema de la emisividad. Y es un tema que tengo un video grabado al respecto. Y se los voy a dejar ahora. Muy bien, queridos amigos. Lo que voy a decir a continuación son algunos aspectos muy básicos, muy generales. Respecto a algunos conceptos elementalísimos de termodinámica y de termografía. Pero les quiero pedir, por favor, que me crean la mitad, como siempre digo, quien esté realmente interesado en el tema, documentese bien. Busque alguna literatura, tal vez algo más formal. Esto no lo he preparado. Yo solamente me voy a basar en una presentación que hice hace un par de, más de un par de años atrás. Por lo tanto, puedo cometer algunos errores, ¿ok? Pero aún así, los conceptos generales van a ser absolutamente válidos para poder entender la importancia de calibrar estos aparatos que son, por un lado, el termómetro infrarrojo y por otro lado, la cámara termográfica. ¿Bien? Bueno, partamos, iniciemos. Voy a poner aquí mi presentación. Lo que ustedes ven aquí en este cuadro, me voy a correr un poquito hacia el lado, son dos imágenes en que en la del lado izquierdo es una fotografía y en la que por el lado derecho tenemos una termografía. Ambos esquemas, ambos dibujos son representación de algo visual, ¿ok? Uno está en el ámbito de los colores que son visualmente visibles para el ser humano y lo otro está en el ámbito de los colores infrarrojos que no son visibles para nosotros, pero sí para algunas máquinas y para algunos animales también. Sin embargo, hay alguna diferencia en estos dos escenarios. Cuando nosotros tenemos una fotografía, lo que realmente hay ahí en el 99% de los casos es la reflexión de ondas electromagnéticas de los objetos hacia nuestros ojos o en este caso hacia la cámara que tomó esa fotografía, que para el caso vendría siendo prácticamente lo mismo. ¿Por qué digo 99% de los casos? Porque también podría ser por emisividad. Por ejemplo, si fotografiamos un diodo de LED, ¿cierto? O no sé, o un tubo de neón, o una llama, en fin, ahí evidentemente es el objeto el que está emitiendo esa onda electromagnética de ese color determinado. Pero son los únicos casos en que el propio objeto emite. En el 99% de los casos, los objetos reflejan. Por ejemplo, nosotros vemos esto, ¿cierto? Este equipo lo vemos de color rojo porque, me imagino que todos sabemos que, al ser impactado por una luz blanca que contiene todo el rango lumínico que nuestros ojos son capaces de detectar, absorben todos los colores menos el rojo. Y el rojo lo refleja. Y esa reflexión es lo que nosotros lo vemos e interpretamos como un color rojo. Lo mismo este otro, ¿cierto? Este lo vemos naranjito, medio amarillito. ¿Por qué? Porque absorbe todos los colores, todos los colores del arcoíris que tiene la luz blanca, menos el naranjo, y por reflexión llega hasta nuestros ojos. Por eso es que normalmente la ropa en bien no es oscura, ¿cierto? La idea es que esa ropa atrape, atrape la onda electromagnética de luz que de alguna manera es calor también, ¿cierto? Y sea más abrigadita. Y por el contrario, la ropa de verano siempre es blanca o colores vivos, ¿cierto? La idea es que sea una prenda fresquita que ojalá toda la luz, todas las ondas electromagnéticas que la impactan, lo reflejen, como por ejemplo mi cotona blanca. Muy bien, dicho aquello, tenemos que en lo que a termodinámica se refiere o a termografía se refiere, la transferencia de calor se puede realizar por tres métodos distintos. La primera es por conducción, la segunda es por convección y la tercera es por radiación. Tres conceptos que tenemos que tener medianamente claros. Vamos con el primero. La primera es conducción. Dos elementos de diferentes temperaturas que se ponen en contacto y uno se calienta al mismo nivel que el otro por contacto físico. Como por ejemplo, no sé, por la punta del cautín, ¿cierto? Lo que se calienta aquí es el cautín y la punta toma la misma temperatura que el cautín porque están, no sé si unidos, no es que sean solidarios, pero sí hay una comunicación de contacto entre las dos superficies. ¿Ok? Eso sería entonces una transducción de energía calórica por conducción. Por convección, el ejemplo más claro, más claro, es el abanico, cuando está la señora ahí. ¿Se han dado cuenta que cuando hay mucho calor la gente empieza así? Bien. ¿Qué ocurre? Este fenómeno es súper importante, súper importante para el tema en cuestión. Lo que está ocurriendo aquí es que hay una superficie que tiene una cierta temperatura, ¿cierto? Y que nosotros queremos en este caso bajarla, ¿ok? Lo que estoy haciendo al mover el aire es generar un flujo de moléculas que están más frías, ¿cierto? Y que por entrar en contacto esas moléculas o gas o líquido con la mejilla de la cara, la mejilla de la cara comienza a bajar su temperatura. También podría ser al revés, supongan ustedes que yo tenga esto aquí, ¿ok? Esto está tirando aire, supongamos que está encendido, por supuesto, porque si no hay aire, no, tendría que estar encendido, ¿cierto? Si esto me está tirando aire-calor, mi piel no está en contacto con la temperatura del elemento que lo está emitiendo, sino que hay un flujo de aire, hay un movimiento de moléculas, ¿cierto? Y ese movimiento de moléculas al entrar con una superficie que tiene una menor temperatura, la comienza a calentar. Eso es por convección. Ahora, imagínense este mismo caso, pero olvídense de que esto tiene, saquémosle la bombita que emite calor, su turbina, digamos. Eliminémosela. Que suerte caliente. O no, mejor con el cautín. Aquí, el cautín. Esto no emite nada, ¿cierto? Sino que es este elemento el que está caliente. Yo me imagino que todos nosotros, muchas veces para ver si tiene temperatura o no, acercamos, ¿cierto? La piel, la mano, hacia el elemento caliente. Y se siente claramente. ¿Sí o no? Y es porque este elemento que está caliente está irradiando. Hay una radiación de calor. Está radiando ondas electromagnéticas. Perfecto. Entonces, esa es la tercera. Y yo podría calentar mi mano aquí, estando muy cerquita. Porque por radiación de este elemento que está con una temperatura elevada, ¿cierto? Está calentando mi mano. Bien. Dicho aquello, como digo siempre, dicho aquello, es válido decir que todos, todos, el 99.9% de los elementos, y siempre dejo un 1 por si acaso me equivoco, así dije, ah, yo dije 99.9. Todos los elementos emiten radiación infrarroja que depende de la temperatura que tiene ese elemento. Todos, a no ser que estemos a cero grados Kelvin y eso es cero absoluto, por supuesto. Bien. Ahora, el calor es una radiación electromagnética al igual que la luz, ¿ok? Al igual que las ondas de radio, al igual que las microondas, al igual que la... Es una onda electromagnética. No es otra cosa. Y el calor está debajito del rango de luz visible para el ser humano. Vamos atrás. En términos de frecuencia, nosotros los electrónicos estamos acostumbrados a las frecuencias, ¿cierto? Partimos con las HF, que son ondas electromagnéticas que viajan por el aire, ¿cierto? Después están las VHF, después están las UHF, ¿cierto? Después están las microondas, ¿ok? Después vienen los radares y todo ese tipo de cosas. Y de ahí comienza el calor. Comienza el calor con ondas electromagnéticas que podríamos asimilar a la luz que están por debajo del rojo. Por eso el calor se le dice infrarrojo. Son ondas infrarrojas, están debajo del rojo. ¿Y por qué infrarrojas? Porque nosotros el color de menor frecuencia que podemos ver es el rojo, ¿ok? Bien. De hecho, bueno, y el mayor es el violeta. De ahí vienen las ondas ultravioleta. O infrarrojo o ultravioleta. Todo que está fuera de nuestro espectro visible, ¿ok? Por lo tanto, obviamente, nuestro espectro visible va desde el rojo hasta el violeta. Bien. Estando por debajo del rojo, ¿cierto? Dependiendo de cuán calurosa sea esa onda, o es más rojo o es menos rojo. Así de simple. Muy bien. Luego pasamos a la luz, ¿cierto? Partiendo por el rojo y terminamos en el violeta. Vamos a centrarnos en la parte infrarroja, en la parte del calor. Al ser el calor, entonces, una onda. A ver, antes de meterme a aquello. Cuando pasamos de las microondas y pasamos de la frecuencia de los radars y todo ese tipo de cosas, hasta ahí nosotros hablamos en frecuencia de megahertz, de gigahertz, ¿cierto? En fin. Pero luego, cuando ya entramos en el espectro del calor y de la visión, las frecuencias son tan altas que ya dejamos de hablar de megahertz y empezamos a hablar de su longitud de onda. Porque sabemos que la longitud de onda, ¿cierto?, es el inverso de la frecuencia, ¿cierto? Por lo tanto, como ya pasan a ser tantos ceros con el tema de la frecuencia, nos cambiamos nuestra escala a longitud de onda. Y por eso es que hablamos en metros, unidad de medida metros. Y hablamos de los nanómetros, de los micrómetros o micrómetros o micrones, ¿cierto? Y hago este alcance porque ustedes van a ver, seguramente, como algunas características en algunos equipos que algunos lo indican, la longitud de onda que son capaces de detectar. Este, por ejemplo, está en los 650 nanómetros, ¿ok? Y entonces, esa es la explicación por qué se especifica en longitud de onda y no en frecuencia. Podría ser lo mismo, da lo mismo, pero en frecuencia serían números tremendamente grandes. Bien. Cuando entramos en el espectro infrarrojo, también lo podemos dividir en varias zonas. Sin embargo, la zona del calor está bien acotada. Es una parte de todo el segmento infrarrojo. El infrarrojo se comporta bastante, o las ondas infrarrojas se comportan de una manera bastante similar a la luz visible, a las ondas electromagnéticas de la luz visible. Es decir, este, vamos a ir con la cámara mejor. Este aparato que es capaz de detectar ondas infrarrojas, bueno, y también visiles porque tiene dos cámaras, pero vamos a suponer que sea solo infrarrojas. Ondas infrarrojas la puede detectar por tres motivos. La primera, y que es la más deseable, es por ondas emitidas. Es decir, este mouse tiene una temperatura de 22 grados, ¿cierto? Y está emitiendo unas ondas electromagnéticas infrarrojas que se corresponden a los 22 grados. 20 es mejor para que lo recuerde, 20 grados. Por lo tanto, si yo mido esto, coloco mi elemento termográfico, y solo recibiese esa onda que es emitida por el elemento, sería fantástico, porque la lectura sería precisa. Bien. Sin embargo, al igual que en el tema de la luz, también puede haber una onda reflejada. Por lo tanto, si este mouse está a 20 grados Celsius, y este encendedor está a 80 grados Celsius, la emisión infrarroja de este encendedor puede reflejarse en el mouse y va a ser transmitida hasta mi cámara. Y eso ya es indeseable. Hay que tener cuidado con aquello. ¿Ok? Y el tercer caso, o la tercera forma, que esta máquina capta, o que esta cosa emite, es por transmitividad. Y la transmitividad es una onda infrarroja correspondiente a un calor, pero que no es de este equipo, sino que es de otro material que puede estar detrás del equipo y que traspasa el elemento que estoy midiendo. Por ejemplo, supongan ustedes que mi rodilla está a 40 grados Celsius, por poner un ejemplo. Que esto está a 20 grados Celsius, que esto está a 20 grados Celsius, que está emitiendo el elemento en cuestión. Por su temperatura propia. Segundo, la reflejada, ¿cierto? Rayos infrarrojos que se reflejan en ese elemento. Y tercero, aquellos rayos infrarrojos que traspasan este equipo y que puede deberse a otros materiales, como por ejemplo la rodilla. ¿Se entiende aquello? Bien. Hasta ahí estamos claros. Cuando realizamos una medición infrarroja, indirecta, obviamente, si no sería por contacto, como el caso del termómetro que nos ponemos aquí en el hospital, ¿cierto? Que hay 22 grados. ¿Y por qué no te miden con esto? Porque esta es una medición indirecta, indirecta, ¿cierto? No tenemos contacto con el elemento que estamos probando, con el DUT, con el elemento al cual o del cual queremos saber la temperatura, sino que estamos haciendo una interpretación a través de las ondas infrarrojas. Bien, 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 bien. No se me desconcentren. Cuando yo estoy midiendo con un equipo, debido a la reflexión, nunca hay que hacerlo en 90 grados respecto al equipo. Es decir, si yo quiero medir la temperatura de este papelito, no hacerlo así, sino que con un pequeño grado, de unos 15 grados, 20 grados. Muchos equipos indican cuál es el ángulo preciso. Sin embargo, tampoco hay que pasarse de los 20, 25 grados. Tampoco hay que hacerlo así de lado. No de frente, tampoco en 90 grados, digamos. Tampoco en 0 grados, tampoco en 45, 15, 20 grados evita bastante el tema de las reflexiones. Respecto a las ondas infrarrojas que traspasan el material a medir el elemento bajo prueba, es más difícil controlarlos. Para ello, lo que se recomienda es que cuando existe sospecha de que pudiésemos estar influenciados por ese tipo de cosas, es acercarnos lo máximo posible al elemento. Cosa que el encuadre del equipo que está midiendo esas ondas infrarrojas, que es totalmente cubierta por el elemento a medir. Mucho cuidado con la convección. Si yo tengo aquí mi elemento caliente, y si yo tengo aquí mi equipo que quiero mirar la temperatura, si tengo mucho viento, ese viento va a enfriar la superficie por convección, como cuando la viejita hace esto. Entonces, ojalá no haya viento, no haya tránsito de aire entre los dos elementos. Bien, y lo último, y súper importante, y que es a lo que quiero llegar, es el parámetro de emisividad. Y que todos los equipos que dicen relación con mediciones por infrarrojo, tú lo puedes ajustar. Y vienen, si ustedes ya seguramente se habrán dado cuenta, que vienen en una escala de 0 a 1. De hecho, los termómetros que son corporales, no sé si todos, pero hay algunos aquí en el teatro que tú no se lo puedes modificar. Viene fijo en 0.95 como índice de emisividad, y es porque ese es el índice de la piel. Pero, ¿qué es el índice de la emisividad? Mira, dos cuerpos que tienen la misma temperatura, pero que son de materiales distintos, es probable que no emitan el mismo grado de ondas electromagnéticas. Tal vez sí de la misma longitud de onda, o de la misma frecuencia, si ustedes quieren. Pero una va a emitir más, y la otra va a emitir menos. Dos materiales que son distintos y que están a la misma temperatura, a lo mejor uno refleja mucho más otras emisiones electromagnéticas o infrarrojas, y el material B, menos. Los materiales que son porosos, que son oscuros y que son opacos, tienen una emisividad perfecta y se dice que es igual a 1. Es una tabla que va de 0 a 1. Los materiales que son muy brillantes, metálicos, metálico pulido, son muy malos emisores de ondas electromagnéticas que se corresponden con la temperatura que él tiene. Son más propensos a reflejar, cosa que es como medio obvio, ¿no? Eso tiene una emisividad cero. No es tan así. Pero para que nos vayamos haciendo una idea. Hay unas tablas, hay millones de tablas, que ustedes las buscan en internet y les van a aparecer ahí, coloquen en Google, tabla de emisividad, y va a salir el valor de emisividad para cada material. Los materiales metálicos y brillantes tienen emisividades más bajas. Los materiales corrugados o opacos tienen emisividades más altas. Un cartón negro corrugado, emisividad 1. La piel no es brillante como un metal, ¿cierto? Claro, si es que no nos hemos puesto algunas cremitas antes. Tiene un índice más o menos estándar en 0,95. Muy cercano a 1. Sin embargo, algo brillante, un material brillante, como lo que están viendo ustedes en pantalla en este minuto, en que emite muy poco radiaciones infrarrojas correspondientes a su temperatura, son más bien tendientes a reflejar lo que reciben, tiene un índice de emisividad de 0,05. Los plásticos, ahí puse una buen chaviladora, entre 0,94 y 0,95. El agua entre 0,95 y 0,98. Lo mismo que la piel humana, entre 0,95 y 0,98. Y finalmente puse ahí el cartón corrugado. Más abajo hay una tablita, en que, ¿cómo se llama? Ahí están los valores más o menos típicos. La pueden encontrar, eso está profusamente publicado. En zonas, tal como dice el gráfico ahí, en zonas o en elementos en cuya emisividad sea menor a 0,6, queridos amigos, mucho cuidado. Es mejor no medir. O tener muy claro que las indicaciones que tenemos en nuestro instrumento tal vez no se correspondan muy fielmente con la temperatura que tiene ese elemento. Con emisividades que están sobre 0,9 no hay ningún problema. Es muy probable que lo que estemos midiendo se corresponda bastante bien con la temperatura real que tiene el cuerpo. Y, con toda esa zona intermedia entre 0,6 y 0,9, y 0,9, perdón, hay que compensar. ¿Cómo podemos compensar? Muchas veces, bueno, obviamente lo primero es ir al equipo, ¿cierto?, y colocarle el índice de emisividad correcto. Sin embargo, podemos hacer otras cosas, como por ejemplo, pintar. Imagínense ustedes que llegamos a un cuadro trifásico, ¿cierto?, en que tenemos las barras que conectan cada una de las líneas. Y esas barras normalmente son de cobre o de algún material que es pulido, que es metálico. Tiene un índice de emisividad muy malo. Pero a lo mejor si pintamos una barrita roja, la otra negra, la otra verde, la otra blanca, qué sé yo, al pintarlo ya estamos compensando. Porque la pintura tiene un índice de emisividad mucho mejor que un metal pulido sin pintar. De hecho, se acercaría al agua encha y la obra, ¿cierto?, el plástico. Ojalá que la pintura con que pintemos esas barras, ¿cierto?, no sea muy brillante. Tengo una lámina en que tengo un techo ahí, la mitad del techo pintado y la otra mitad del techo de zinc no pintado. Evidentemente, la zona pintada va a reflejar unas ondas infrarrojas que están muy acorde a la temperatura que realmente tiene la plancha. Sin embargo, la otra parte que no está pintada, no. Si ustedes se fijan, al lado izquierdo tengo unos pernos ahí que están pintadas las cabezas justamente para poder hacer mediciones termográficas de la temperatura que tiene ese elemento. Luego viene el tema de los ángulos. Ahí dice que correcto entre 15 y 20 grados, no hacerlo en ángulos de 90 grados. O sea, en realidad, cualquier ángulo mayor a 50 grados tendríamos una medición incorrecta. Y lo otro que hay que tener claro, aparte del índice de emisividad, es la distancia a la cual estoy midiendo el objeto. En el caso de las cámaras termográficas normalmente se te hable. Ya lo vimos en el review de este equipo en que tú le puedes decir a qué distancia a qué distancia desde el objeto. Sin embargo, en este otro caso no. Pero estos instrumentos entregan una tablita que es la que tiene usted en pantalla que es la relación de distancia al punto de exploración. Lo ideal y lo que se recomienda es que podamos cubrir toda la superficie que vamos a medir. Es decir, si yo estoy cerca de esto, es muy probable que mi sensor infrarrojo o mi cuadro o mi cuadro del sensor quede totalmente cubierto por la zona a medir. Eso es lo ideal. Cuanto más me aleje evidentemente va a llegar un momento en que me voy a salir del instrumento y voy a tener toda una zona perimetral a la zona de medida y eso siempre influye en la medida. Este equipo, el que tengo a la mano que es el Fluke 62 Max tiene justamente esta tabla de distancia al punto de enfoque o al punto de exploración o al elemento bajo prueba o al DUT al D-Base al D-Test. ¿Ok? Este 10 es a 1. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy a 10 metros mi superficie de medición va a ser de un metro. Es decir, si le estoy midiendo la temperatura a una pared que tiene 4 por 4 metros yo puedo estar a 10 metros a dispararle y lo más probable es que tenga una lectura bastante precisa. Sin embargo, al estar muy lejos ojo con el tema de la convección. Vean. Si estoy a 1 metro va a ser de 10 centímetros por 10 centímetros. Si estoy a 0,5 metros es decir, a 50 centímetros la zona de emisión va a ser de 5 centímetros por 5 centímetros. Por lo tanto, esto tiene bastante más de 5 centímetros por 5. Podría estar a unos 50 centímetros lo mido y sé que la temperatura va a ser correcta. Me dice que tiene 17,7 grados 17,8 y le creo porque está bastante helado aquí. Estamos en invierno y estamos en la Patagonia. Es eso. Ojo con la convección. Porque si yo comienzo aquí y mido 17,8 pero empiezo a soplar 18,5 ¿Se fijan? Convección. ¿Qué más tenemos en la presentación? Ah, eso. Que la termografía es más un elemento cualitativo que cuantitativo. Porque en realidad el valor cuantitativo de número de valor de valor numérico de la temperatura es súper influenciable por muchas cosas reflexión convección en fin distancia. Sin embargo si es muy bueno cuando yo llego a un tablero y puedo ver claramente qué zonas están más calientes y qué zonas están más frías. puedo ver cualitativamente la situación de mi tablero y eso es tremendamente importante. Por ejemplo estaba aquí en el piso y apuntaba hacia el piso e inmediatamente sabía los puntos más fríos. Me iba al suelo colocaba la mano y efectivamente está saliendo aire por ahí. Entonces para sellar habitaciones o para ver qué elementos dentro de mi cuadro eléctrico está tomando temperatura y debo tener cuidado o debo atacar o debo hacerle mantención fantástico. Es más de esta es una opinión súper personal. Para mí mucho más que saber exactamente la temperatura que tiene ese elemento es poder hacer una evaluación de cómo está la termografía en el lugar en donde estoy tomando la temperatura. si quiero saber exactamente la temperatura hágalo por conducción tome su termopar su tester su elemento y colóquenlo en contacto y claro hay muchas veces que no se puede hacer ¿cierto? cuando quiero tomarle la temperatura a máquinas que operan con mucha temperatura en fin efectivamente hay muchas situaciones industriales en que es muy difícil tomar la temperatura por contacto bueno ahí la puedo hacer a través de termografía pero considerando sus parámetros especialmente de emisividad tener cuidado con las reflexiones en fin todo lo que hemos conversado en esta charla espero que haya quedado claro por favor si hay alguna duda me la dejan en los comentarios y si podemos contestarla lo haremos con mucho gusto Somos Nacer El Electro Unica 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 Unica